Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá y en el gol nos amurió. Al amor ensalzare, alabando al que murió, y volar al lado para que mi eternamente halló. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que subiera ahora, él por mí gustó la ayer. Al amor ensalzare, alabando al que murió, y volar al morado para que mi eternamente halló. Este mundo nunca vio tan profundo el santo amor, que en el mar me rescató, aliviando mi dolor. Al amor ensalzare, alabando al que murió, y volar al morado para que mi eternamente halló. Al amor ensalzare, alabando a ti, ¡Gracias por ver el video!